Llegó la hora, llegó el momento de hablar de la segunda parte del tema El tema anterior, titulado Honra a tu padre y a tu madre, pero no llames padre a nadie en la tierra Entonces, la primera parte ya está explicada La primera parte fue basada en Éxodo capítulo 20 Donde se encuentran los mandamientos Y entre ellos, el quinto mandamiento es donde dice Honra a tu padre y a tu madre Ese mandamiento se encuentra en el Nuevo Testamento también Claramente, donde debemos de honrar a nuestros padres De carne y hueso, ¿verdad? Nuestros padres que nos engendraron Y entonces, Jesús dijo en el Nuevo Testamento en Mateo 23.9 Que no llames padre a nadie en la tierra Entonces, ¿por qué esta aparente contradicción? Mira, yo quiero decirles una cosa No existe ninguna contradicción Existen malos entendidos, sí, eso sí hay, siempre Eso nunca falta Eso es algo que nunca falta lastimosamente, ¿verdad? Los malos entendidos Entonces, la parte que les mencioné al final del video anterior Es que hay alguna gente o un buen grupo de personas Están en desacuerdo En que se le llame padre a un sacerdote católico Pero por otra parte, hay un grupo No sé qué porcentaje Pero hay un porcentaje de evangélicos Protestantes, como usted quiera llamarlos Que le llaman padre espiritual a los pastores Y les voy a mostrar algo Por ejemplo, para que ustedes vean Y se den cuenta de que no se puede generalizar No se puede generalizar cuando digan Los evangélicos o los católicos No, no se trata de eso Mi intención no es Como su padre espiritual quiero bendecirlo Gracias por su apoyo Eso, mi intención no es Tratar de atacar a nadie Yo solamente expongo lo que yo he logrado entender El cual agradezco a ustedes Que estén pendientes y que puedan ver el video Y analicen los textos bíblicos Los pasajes bíblicos que voy a mencionar en esta ocasión Entonces, ahora ¿Qué debemos hacer nosotros para Cuando nosotros nos damos cuenta Que la Biblia habla De los pastores ¿Cómo debemos de ver nosotros los pastores? ¿Con qué respeto? En el libro de Hebreos En el capítulo 13, en el versículo 7 Nos habla acerca de eso En el versículo 17 En el 13, 7 En el 13, 17 Y en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, en el versículo 12 y 13 También lo recalca ¿Verdad? Que debemos de ver a los pastores Con respeto Considerarlos Porque ellos velan por nuestras vidas Etcétera Entonces, esos pasajes Se los menciono Para que ustedes los puedan Revisar en su Biblia Con detenimiento ¿Verdad? Porque quisiera Ser lo más breve posible Para no aburrirlos también Pero explicar y ponerlo Exponer los pasajes De los cuales les hablo Entonces La Biblia Si menciona Este En algún momento ¿Verdad? Del apóstol Pablo Dice Mi hijo en la fe Mi Timoteo Etcétera Hay varios pasajes Que dan como a entender una cosa Pero hay que tener en mente También Otra cosa Es de que En donde ponemos Mateo 23, 9 Y hay que ver el contexto Si ustedes se dan cuenta En Mateo 23, 9 Vamos a hacer un pequeño análisis De Mateo 23, 9 Dice Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra Inmediatamente viene el contexto Dice Porque uno es vuestro Padre que está en el cielo Esa es la clave Porque aquí inmediatamente está el contexto De lo que se habla A lo que se está refiriendo Él está hablando de ese Padre del cielo Entonces en ese contexto no se puede llamar Padre a nadie Entonces cuando nosotros Cuando nosotros decimos Padre espiritual A un mortal como nosotros Estamos cometiendo ese error A mi entender Aclarando Estamos cometiendo ese error Al decir Padre Ahora Si nosotros nos ponemos a analizar un pequeño detalle Mi Padre espiritual Es el que está en el cielo Dijo Cristo Jesús ¿Verdad? Porque uno es el que tenemos Es el que está en el cielo Ahora Si yo le digo Padre espiritual A mi pastor Entonces tengo que preguntarme ¿Y el Padre espiritual de mi pastor Quién es? Él Si yo le preguntara Él dijera Mi Padre espiritual Es el que está en el cielo Entonces Diría Bueno Entonces yo dijera Bueno Entonces si el Padre espiritual De mi Padre espiritual Está en el cielo Entonces El Padre espiritual De mi Padre espiritual Vendría siendo mi Abuelo espiritual No No Eso sería una locura No Obviamente no No podría funcionar así Si el Padre espiritual De mi pastor Es el mismo Padre Que yo tengo Entonces terminamos siendo hermanos ¿Por qué nos complicaríamos la vida? ¿Para qué nos complicamos la vida? Si el Padre espiritual De mi pastor Es también mi Padre Somos hermanos No debería de ser problema eso Es más Yo no creo Yo no creo Que debería de molestarse Ningún pastor Siendo sinceros Porque no se le diga Padre espiritual No debería de Deberse así ¿Por qué? Porque eso lo puede llevar A sentirse superior Y tal vez humillar A las demás personas Y sentirse el muy muy Eso sería Problema La Biblia dice Que el que quiera ser mayor Que sea menor Que sea servidor Entonces Por esa razón No debemos de anhelar títulos Yo creo que no hay necesidad de eso Un buen pastor La recompensa La va a tener de Dios No de que No de que los Siervos Las personas que congregan Ahí con él Le llamen padre O le llamen Como otra cosa quiera ¿No? De otros títulos O lo que sea Realmente El que quiere servir a Dios Se interesa más Por servir Que por ser servido Y por tener un título Es lo que menos Debería de interesarles Pero bueno Esa es mi Mi manera de entender Vamos a analizar Algunos pasajes bíblicos Eh Que Que es importante Considerarlos Ok Mira Primero vamos a ver Que La idea De un padre espiritual Es porque Ese padre espiritual Fue porque A mi me enseñó O me dijo Por primera vez La palabra Entonces claro Allí nací yo Fui engendrado De como se dice ¿Verdad? Eh Como dice El apóstol Pablo En alguna ocasión A un hombre Que estaba preso Dice Este Yo lo engendré En la fe O algo así dice Ahora bien Pero si vamos A tiempo atrás Moisés Por ejemplo Moisés era un mediador En el tiempo de la ley Y la Biblia Que yo recuerde En ningún pasaje A Moisés Se le llama Padre espiritual Que los levitas Le dijeran Padre espiritual A Moisés Y el Moisés Era que Les transmitía Lo que Dios Le daba a él ¿Verdad? Que No se encuentra En la Biblia Ahora En el caso de De Abraham El padre de la fe El padre de la fe Los israelitas Decían Somos hijos de Abraham Por la fe Porque ellos decían O sea que Ser hijo de Abraham Es sinónimo De ser hijo de Dios Eso es lo que es Básicamente Y ser sinónimo De hijo de Dios Significa que Seríamos Hermanos en Cristo ¿Verdad? Eso es lo que Van a entender Jesús les dijo ¿Verdad? Si fueran hijos De Abraham Las cosas de Abraham Harían Entonces no solamente Hay que decirlo Sino hay que actuar Como tales No como hijos de Dios Lastimosamente No siempre lo hacemos Y muchas de las veces Ok Vamos a continuar Entonces Vamos a conseguir Varios pasajes bíblicos Y les ruego Que tengan paciencia Y consideremos Algunos pasajes Les voy a mencionar Unos Cuatro o cinco Pasajes bíblicos Más Y terminamos Primera carta De Corintios Porque en la Biblia En algunos pasajes Parece que dice Una cosa Pero si leemos El contexto Nos damos cuenta Que no siempre Es lo que nosotros Pensamos a primera vista Bueno vamos a ver Versículo uno De manera Que yo Hermanos No pude hablarlos No pude hablarlos Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Ahora analicemos Este versículo Primero De manera que yo Hermanos Fíjense como les dice Hermanos No les dice hijos Sino hermanos ¿Verdad? Porque somos hermanos En Cristo Como a niños En Cristo Versículo dos Os di a beber leche Y no Y no vianda Porque aún Erais No eras capaces Ni sois capaces Todavía Ahora ¿Por qué El apóstol Pablo Les dice que no Eran capaces Porque No estaban Capacitados Todavía Dice Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre ustedes Celos Contiendas Disensiones No soy carnales Y andáis Como hombres Entonces Esa es la razón Que el apóstol Pablo Les habla De una manera Como a niños Tratando de hacerlos Entender Que tenían Que cambiar Su manera De vivir De pensar Porque diciendo Uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolos No soy carnales Entonces el apóstol Pablo No está defendiendo Que le digan Padre espiritual De ninguna manera Él dice Ustedes son carnales Porque dicen Yo soy de Pablo ¿Por qué pensarían Ellos eso? Tal vez porque El apóstol Pablo Le habló a unos Del evangelio Y ellos Si creían Que tenían Que decirle Somos de Pablo O somos hijos De Pablo O somos hijos De Apolo Pero El apóstol Pablo Lo que le dice Ustedes son carnales Porque están pensando Eso ¿Qué pues es Pablo? Versículo 5 ¿Y qué es Apolos? Servidores Por medio De los cuales Habéis creído O sea Él lo está diciendo Servidores No son padres suyos Por los que Habéis creído Y eso según Lo que cada uno Concedió El Señor Yo planté Apolo regó Pero el que da El crecimiento Es Dios Versículo 6 Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios El que da El crecimiento Versículo 7 Ahora bien El versículo 8 Dice Y el que planta Y el que riega Son la misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Entonces Si usted se da cuenta El versículo 8 Dice que Ni el que planta Y el que riega Son la misma cosa No tiene que Ser mayor O padre ¿Verdad? Ahora bien Ahora vamos a ver Antes del Otro ejemplo Que les quiero mencionar Antes de este otro ejemplo Hay un dato Que quiero compartirles Y es acerca De De Timoteo Y ya sabemos Que el apóstol Pablo Le decía Hijo Hijo en la fe A Timoteo Lo veía Como un hijo El apóstol Pablo No tuvo hijos No que la Biblia Mencione De hecho Creo que es el único De los apóstoles Que menciona la Biblia Que tiene El don de abstinencia O sea No era casado Entonces Que es lo que sucede Aquí Dice El apóstol Pablo A Timoteo En versículo 14 Dice Pero persiste Tú En lo que has aprendido Y te Persuadiste Sabiendo De quien Has aprendido Fíjese Y de Que desde La niñez Las ha sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es En Cristo Jesús Entonces Una cosa Que le menciona Aquí el apóstol Pablo Es de que Que Timoteo Desde la niñez Ha aprendido eso Ahora De quien lo aprendió El apóstol Pablo Los primeros años Fue Perseguidor De la iglesia Timoteo No No conocemos La edad exacta De Timoteo Pero él hace referencia De que Timoteo Desde la niñez Ahora Para ver Eso De de Quien Quien instruyó A Timoteo El mismo El mismo Apóstol Pablo Menciona En la primera Carta En la segunda Carta de Timoteo En el capítulo Uno Segunda Carta de Timoteo Bueno Seguimos con Timoteo Verdad El apóstol Pablo Habla de Timoteo Pero Vamos a considerar Que Que Timoteo Ya como dijo El apóstol Pablo Que desde niño Había aprendido Las cosas de Dios El mismo Apóstol Pablo Dice En su segunda Carta Timoteo En el capítulo Uno En el versículo Cinco Dice Trayendo la memoria La fe No fingida Que hay en ti La cual Habitó primero En tu abuela Loida Y tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti También Verdad Entonces Sabemos que Timoteo Era hijo Era hijo De una mujer Judía Y su padre Era griego Por lo tanto Quien instruyó A Timoteo Desde niño Quien le sembró La semilla Del evangelio Digámoslo así De la palabra De Dios Fue Fue su abuela Y su madre No el apóstol Pablo El apóstol Pablo Fue como un tutor De él Pero el apóstol Pablo En ningún momento Él reclama Que él es el Padre espiritual Que lo veía Como un hijo Si Eso si Nada más Vamos a ver El último ejemplo Y terminamos Primera carta De Corintios Capítulo 4 Versículo 14 15 No os escribo Esto para Avergonzaros Sino para Amonestaros Como a hijos Míos amados Analicemos Este versículo Primero Él no dice No les escribo Esto para Avergonzaros Hijos míos No Él no dice Sino como a hijos Míos Ahora el versículo 15 Porque aunque Tengan Diez mil Ayos En Cristo No tendréis Muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo Os engendré Por medio del evangelio Él nunca Dice En el versículo 15 No tendrán Muchos padres Pero yo si Soy su padre Él no dice eso Él solamente Lo que se limita A decir es Pues en Cristo Yo los engendré Por medio del evangelio Ahora Quiere decir Que entonces Una persona Que les Habla por primera vez A un A una persona Ya se puede decirle Padre espiritual Bueno vamos a ver Que es lo que Realmente significa esto O más bien Si eso Se puede aplicar así Vamos a ver Por ejemplo Que En En la Carta de Tesalonicenses La primera Primera carta de Tesalonicenses Capítulo 2 Vamos a A ver aquí Un pasaje El versículo 7 Vamos a ver Que dice ahí Antes fuimos Tiernos Entre vosotros Como la Nodriza Cuida con ternura A sus propios hijos Ahora Que es una Nodriza Se sabe que es una Nodriza Pues nodriza Significa Una mujer Encargada De amamantar A un niño ajeno Eso significa Ahora Él está diciendo Que como Como una Nodriza No por eso Le vamos a decir Al apóstol Pablo Que era una Madre espiritual Era un varón Él es un varón Y Él Él está haciendo Nada más un ejemplo ¿Verdad? Como una Nodriza O como una madre Cuida a sus hijos En sentido espiritual Los líderes O los pastores De un rebaño También así Tienen que tener Ese afecto Con las ovejas No mirarlas Como 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 una mina De oro No Sino más bien Con cariño Con amor Cuidar Del rebaño ¿Verdad? Preocuparse Porque Está pasando Alrededor de ellos Y ayudarlos Por eso es Él nunca Fue Malo Con Con las personas Sabemos Que el apóstol Pablo Al principio Perseguía De la iglesia Entonces Él Cuando logró Entender ¿Verdad? De que Cristo Era a quien Él perseguía Entonces Él cambió Su manera de vivir Ya no siguió Persiguiendo La iglesia Por eso Por eso Él mismo Dice Que Como abortivo Fui nombrado El último Apóstol Que no me No me merezco Ser llamado Apóstol Porque perseguía La iglesia ¿Verdad? Menciona Él Entonces Vamos a ver Como nodriza No es Que tengamos Que decirle Madre espiritual A Pablo O que Él Haya querido Decirles Madre Que él Era su madre Espiritual No de ninguna Manera Madre espiritual Hay un relato En la Biblia Que habla De Moisés ¿Verdad? Moisés Era un Un levita O de sus padres ¿Verdad? Levita Su padre Se llamaba Amram Y Josabeth Era su madre Y Sabemos Que Que Cuando fue Una ley Que mataban Todos los niños ¿Verdad? Todos los varones Ellos escondieron A Moisés En el río La hija del faraón Lo encuentra Y busca A contratar Una Una nodriza Y resulta Que la nodriza Fue su propia Madre Fue Amamantado Por su propia Madre Ya Dios Así lo permitió A A Noé Entonces El apóstol Pablo Definitivamente No se le puede decir Nodriza O madre espiritual De ninguna manera Él está poniendo Ese ejemplo El apóstol Pablo Gracias.